Los trámites que podían tomar hasta 10 horas para apenas conseguir una ficha y exponerse a los llamados coyotes que prometían agilizar el proceso quedaron atrás. O al menos así será para los empresarios que tienen concesiones de transporte masivo, para choferes y propietarios de vehículos de plataforma. El secretario de Transporte, Diego Monraz Viña Señor, informó que se trata de los siguientes trámites. Inscripción de concesión única de transporte colectivo o masivo. Registro de vehículos colectivos o masivos. Autorización e inscripción de propietarios de transporte especializado y de plataforma. Registro de conductores con transporte especializado y empresas de redes de transporte. El usuario deberá registrar la información y un servidor público de la secretaría lo revisará, de tal forma que se elimina el 90% de la presencialidad. En el pasado, quizás si ustedes lo llegaron a registrar, hubo intentos de hacer trámites para empresas de redes de transporte, para taxis, para transporte colectivo, que acabaron en la corrupción y en el fracaso. Por lo menos dos intentos de la pasada administración que costaron millones de pesos contratados a particulares que no prosperaron. Hoy, hecho en casa, hecho aquí, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, que aparte de ayudar a la iniciativa privada, también nos ayuda a nosotros. La captura de los documentos, que pueden ser fotos o archivos PDF, toma unos 15 minutos. Un servidor público revisa la información y, si es viable continuar, notifica al usuario mediante correo electrónico. Posteriormente, iría por el documento a la dependencia. De no ser así, los servidores públicos informarán al usuario para hacer la corrección del trámite. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.